bienvenido querido viajero de la net soy malto y estamos con castlevania sinfonios de night randomizado la última vez conseguimos el doble salto y digo la última vez fue la primera vez arrancamos esta partida pero bueno conseguimos el doble salto y la piedra para abrir las puertas selladas mágicamente tocamos el interruptor para tener acceso a las cuevas y me parece que vamos a ir para allá en el medio me hice un tecito que lo tengo acá está un poco enfriando porque me acabo de quemar hasta el trasero más o menos de lo caliente que estaba y bueno sigue siendo ese día frío que mencioné la última vez así que un tecito viene de maravilla espero que tengas algo rico para tomar y comer yo tengo tres galletitas con unos chips de chocolate que están por ahí así que en algún momento que que hace mira se quería venir conmigo quería ser un familiar en el lugar de la dieta así que bueno ya me bajo el sol lamentablemente pero sigue siendo un momento ideal para grabar que hace venir llegamos al fin a las cavernas y dan un magic misil no te olvides que este randomizador este randomizador tiene le puse random los stats de los objetos de los ítems este mira así tenía un grabar recerca yo soy un mamerto la complejidad están 12 de 14 cosa que en el futuro podamos subirlo todavía un poco más si queremos hacer incluso otra partida y bueno vamos a explorar vamos a seguir buscando objetos tenemos una de las reliquias de batman y nos faltarían cuatro pero todavía no tenemos ni acceso a al castillo invertido correctamente pero pronto eso... aunque mira la dicta ponja hablaba habíamos escuchado que el el diablito japonés con la cara es extraña hablaba y decir unas cosas no sabía que la dicta está tan bien bueno me están hinchar la boda usted de un rango de ataque que tienen yo no me puedo acercar por acá arriba quizás consigamos alguna otra reliquia a ver si tenemos suerte no, pero te vas a estar llevando unos corazones todavía no tenemos la reliquia para materializar sus armas así que no es que importe mucho tener corazones tenemos que resistir hielo ir para allá arriba va a ser al cohete porque no podemos llegar a la sucubus no hace falta que ir a la vez por acá abajo tampoco podemos hacer nada me parece, necesitaríamos la... ¿qué dijo? ah, hablan cuando hay cosas para romper pero como ya sabemos dónde están se queda colgada hablando en la habitación anterior ok si, acá necesitamos la reliquia por el agua todavía no nos podemos meter sin sufrir daño y creo que del otro lado había una puerta cerrada ¿no? así que tampoco podemos hacer nada por ahí esto nos llevaría a las minas a las minas abandonadas acá estaba el jefe este que se moría fácil y no va a ser la excepción hoy, ¿no? pero deja de hacer eso quiere ser la excepción toma ¡uy! sacamos un escudo al fin podríamos probar la shield rod con ese escudo ¿cómo era que funcionaba? ok ¿cómo era bien que tocar los dos juntos? ¿así era? ¿sabe que no me acuerdo? no, no era tocar los dos juntos ¿cómo era entonces? ah, sí, era tocar los dos juntos no me estaba saliendo ¿y vos qué haces? ¿qué me dio? ¿protección contra la oscuridad? no era muy necesario pero igual me está sacando uno de vida así que ni me caliento no me da mucho miedo que llegamos aunque no me desvío me he estado cinchando bastante la bola con eso ¿cómo era el soul steel? ahí va bien, me lo acordé, me lo acordé dije que iba a buscar el papelito con las anotaciones pero no lo hice bonito y nos va a dar un HP, ¿no? porque no le puse que los jefes tengan reliquias detrás va, no es que no se lo puse porque no quieras sino porque no te deja drácula tunic, ¿eh? pero eras un no eras una túnica eras uno de estos re-restaura HP mientras caminas bueno, ¿qué sé yo? esa tarjeta de librería me estaba comiendo mi galletín sufra, malditos perversos mueran, mueran mi payado ok, ahí no podíamos llegar, ¿no? igual no es que sea muy necesario y siempre me olvido ¿se puede llegar allá con un doble salto? no, ¿no? creo que no se podía al menos si te caes así como un nabo o capaz que sí se podía sabes que no me acuerdo bueno, ¿qué tenemos entonces por acá? un TNT y por este lado a ver algo popado no seas gana un antiveneno mirá, esas pastillas son los antivenos, mamá y vi un anillo un Naulamir ¿qué carajo es eso? ah, un vendible y a vos no te pongo porque aunque peguemos mucho me va a bajar la defensa y yo no quiero ya sé que la mejor defensa es una buena ofensiva sí, sí, llévame ya sé que se supone que tener un buen ataque es la mejor defensa yada yada pero muchas veces la ligo porque no sé porque la hitbox es media rara o algo de eso y es como que si la voy a estar ligando un montón por eso no tengo ganas gracias por llevarme a un lugar que me puede resultar muy interesante tiene una reliquia no tiene nada chabón estaba re vacío me mentiste sos un embustero Carlos bueno en realidad no él dijo que te puede llegar a resultar interesante no dijo que me fuera a resultar interesante así que bueno estás perdonado Carlito la pregunta es ¿por qué carajo viniste acá? y estamos de vuelta qué maravilla las ventajas de la edición y de poder hacer cortes es que me encontré mi papelín donde tenía notado cómo hacer los combos y las cosas esas los hechizos así que ahora por lo menos podemos hacer alguna que otra cosita así me sale y nuestro objetivo entonces sería asustarnos un poco por el ojo que nos espide a través de las ventanas allá de lo lejos y en segundo lugar tenemos que explorar el Outer Ball o las Outer Ball como decirlo y después de eso nos queda la librería y nos vamos para arriba a la torre del reloj y eso sería todo lo que tenemos acceso por el momento así que si no conseguimos ninguna cosa para progresar por ahí no sé de qué nos disfrazamos qué lindo el Outer Ball con esa música que me encanta y tenemos un escudo de de cuero pedorro tenemos lluvia tenemos buena música tenemos una armadura que me va a cagar a piñas y lo ponemos a hacer puré mientras tanto qué estaremos consiguiendo acá otra tarjeta de librería y acá nos quedamos agachados un rato y nos lleva para abajo siempre me olvidaré quedarse agachado mirando para arriba agachado ok y tenemos unos dumplings chines y frankfurter bueno para curarnos en el futuro mira qué linda la lluvia cómo me gusta y se ve ahí detrás de la ventana vos te podés quedar acá junto a un fueguín y te sentís calentito es mi habitación favorita del juego nunca no voy a venir a esta habitación la adoro demasiado tenemos el pajarín podemos mirar a Carlos aunque ya no debe estar porque ya lo encontramos ¿no? hace que ni a pared un pescadito dos pescaditos wow hoy está movida el lago podemos venir acá arriba vamos a tener un covenant stone no sé si será de verdad un anillo útil o otra cosa vendible no otro vendible nos tiró una biblia no sabía que podían dropear sus armas los enemigos esa conseguimos un un armón sin tener la reliquia que los materializa genial bien me dio justo para tomar un trago de mi té ¿qué hace saltando para arriba? no te pensás que son mirá como te acribillo ni un segundo de vida vas a tener nada ¿viste? putetito cuidado pobre chabón está rotísima esta arma y yo nunca la había usado que bueno igual seguimos sin conseguir ninguna reliquia esa parte no está buena ¿dónde está la transformación del lobo? quizás haya algo ahora quizás haya alguna otra cosa que sea útil ley primero vamos a chequear ¿qué hace? ¿qué hace? ¿Narimaldo? ¿qué te pensás que es eso? voy a tener que volver a la espada solamente por el rango esta arma está rotísima pero oh mírame nada ok esta arma está rotísima pero cuando hay enemigos que tienen más rango que vos se complica bastante activamos el teleport cosa que ya exista bueno yo vos te voy a activar igual nos va a ahorrar un poco de movimiento de viaje en el futuro más corazones y ya que estamos por acá podríamos ir a la torre del reloj no ya que estás por acá tendrías que ir a la librería dale ah ya no se molen de un golpe estos chabones vamos a ver dos bueno es algo que podemos hacer nos podemos ajustar a ello y si nos venimos para este otro lado por algo no nunca había nada por acá o había un HP había una cosa ¿no? en el lugar donde está el agujero para pegarle el trasero al librero transformación de niebla o poder poder de niebla eso es la transformación o eso ok todavía no es la transformación tenemos todos los bonos de la niebla menos la transformación en sí me trae recuerdos de una partida que jugamos hace no mucho bueno con el libro así que no iba a ser ningún problema y ahora que lo pienso con el doble salto podríamos ir a la parte de arriba o necesitábamos alguna otra cosa creo que no ¿no? necesitamos el poder de niebla al final para poder atravesar un lugar y tener acceso a algunas otras cositas yo y acá tampoco hay nada no ahí se supone que había una reliquia a ver si el Bracumalio este no vende algo por Osire no la holly holly glasses holly glasses son los que nos permiten ir al castillo invertido ¿no? pero abajo dice cool looking glasses ¿no? son las holly glasses de verdad me parece esto de haber puesto objetos random me está partiendo la bocha alucard mail pero no es el alucard mail sino que es uh espera está bueno ok no vende ninguna reliquia pero me interesaron el alucard mail que incrementa la defensa con el mapa y por las dudas vamos a comprar el esto que se llama ¿dónde está? podemos comprar este holly glasses que no creo que sean los que necesitamos para ver a Shaft pero por las dudas lo vamos a estar llevando acá arriba no podíamos llegar ¿no? menos que uséramos una patada sobre alguno de estos como era la joda no, para no necesitabas hacer eso ya lo hiciste una vez y fue totalmente al juego porque podía subir por acá ahí va menos mal que esta vez me acordé ya había estado en esta situación y después y después me sentí un mamerto así que evitemos la parte de sentirse mamerto y vengamos directamente para acá y si tengo que hacer un top de habitaciones favoritas creo que este es un top es el top 3 ¿no? esta habitación está copada y conseguimos un star flight parís ¿qué es eso? runesword para esa es la que se puede disparar flying running script sword esta es la que reboleamos ¿no? si creo que es la que dropea el dodo si si no me equivoco dos que me das un karma con 17 quedas sentado acá creo que la edita se te apoya en el en el hombro Sirio me había mandado una fotito no está pasando nada Sirio vení mamerto la vas a pasar como el traste no 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 me invoqué muñecos los movement listo explotaste en cientos de trozos che ¿qué tal si me tropeas esa espada verde ¿te acuerdas? como hinché las pelotas con esa espada y después no servía para nada bueno ahora si dame una reliquia es el anillo de de blado pero no nos permite progresar así podemos llegar si hacemos el truquito saltarín que me salió mal bien entonces tenemos alguna otra cosa útil por acá si pero no poder de lobo este es el que nos permite nadar como lobito esto quiere decir que solamente nos queda la torre del reloj y si ahí no saco nada voy a tener que empezar a escurrir el cerebro y creo que todos sabemos que eso no es una buena opción bueno vamos por partes primero voy arriba tenemos una espada puedo hacer esto con ustedes si tenemos la trunner brand otro coso para vender y corazoncitos 14 y se activo para el otro lado 3 dale 8 bien activado con solamente 2 con los 4 interruptores que conseguimos transformación en oxílago no el fueguito pero estamos conseguiendo todos los power up pero no tenemos las formas así juego dejá de burlarte de mi una poción un budín vos no sé que eras y me desapareciste que soy un boludo no volvió a aparecer ¿no? lo perdí para siempre lo perdí para siempre elástico carasuman mira te voy a crevillar de esta manera con doble arma ¿qué te parece? la paso como el orto ok con esto se me terminó la torre del reloj y no conseguimos ningún objeto de progreso que yo sepa a menos que haya algo justo acá al final arriba de todo o que las holy glasses que compramos sirvan para sean las holy glasses de verdad y sirvan contra el jefe aunque no parezca aunque tampoco puedo llegar al jefe porque no tengo ninguna cosa para pasar las escaleras rotas ¿no? y tenemos otro salero por acá doble si vamos para abajo volvemos allá al principio o sea acá no puedo pasar no tengo manera alguna de pasar por ahí esto es lo que te pasa por poner complejidad 12 ahora no tenés la más puta idea de qué hacer y solamente vas dos partes lo único que tengo es doble salto tengo otra cosa doble salto y la joya de abrir puertas con esa joya pudimos ir a las cuevas y podríamos ir a la capilla pero ya fuimos a la capilla ok y podríamos ir a la habitación donde nos encontramos con maría que está uno de los anillos necesarios para la torre del reloj la en el medio del castillo pero está todo lleno de pinches y no tengo manera de pasar por los pinches porque no tengo transformación de niebla no tengo la armadura que rompe los pinches no tengo nada está esa caída libre en la que tampoco puedo hacer nada allá no puedo hacer nada capaz se podía llegar con doble salto en la parte de la cascada donde yo me caí porque con eso tendríamos acceso a las minas y capaz ahí está nuestro progreso voy a hacer un grabar sin extra acá cosa que si me caigo en las cataratas puedo resetear y vengo acá en vez de tener que dar toda la maldita vuelta creo que alguien me había comentado alguna vez que era posible llegar con el doble salto pero no estoy seguro que había un escudo de alucard bueno salimos de ahí con 55 de vida por las dudas me voy sacando el anillo este y el anillo no el escudo de elucard es el que tengo equipado o sea que gasté 1500 para comprarlo el pedo no dice que tengo uno y entonces el coso alucard que agarré donde está ah era el escudo no la armadura no y es un buen escudo fuerte contra todos los ataques uno de ella me caí ahí tiene pinta de que llego o llegaría desde acá desde abajo era ahora sí ok activame esto dame un pentagrama y algo aparecido cerca del otro puente de madera perfecto no me caí no tenemos que dar toda la vuelta bueno me alegro eso significa que todavía tenemos para progresar no estaba todo perdido viste dale Osvaldo listo y de paso nos llevamos el terminus est y una poción de atacera tal vez nos venga bien con galamotte en el futuro y llegamos a otro de las áreas con música favorita al cervero creo que lo vamos a hacer puré y de este lado nos vamos a estar llevando un guardar que necesito vida la verdad me caguaron bien a piñas equipemos ahora si dame el anillo este que parta todo no me importa que me baje la defensa 2 no como no 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 falta el ataque que tenemos no llegó a tirar un fuego no hizo nada pobre perro porque lo mata no me quiere inofensivo va a lucar no 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 tenemos a a nar no de que nos abra aquello, así que vamos a tener que volverlo en el futuro. No lo maté, ¿no? En fin, corramos. En algún lado por acá había un teleport, si la memoria no falla, porque ya podríamos... ¡Mirá las botas de gravedad donde estaban las hijas de...! Ok, ahora sí se nos accedieron, se nos accedieron, se nos activaron varios caminos o lugares a los que iban. Tenemos al principio de todo, donde hay una de las reliquias del lobo, poder del lobo o algo de eso. Allá tenemos un lugar. Tenemos la guardia de Allrocks ahora. Tenemos en las catacumbas un montón para explorar. Hagamos las catacumbas, ya que estamos acá. Nada más para agarrar. Sí, los tonfa. Y una sopa de miso. Pero eso no eran los tonfa, eso decía otra cosa. Namakura. Gritsur of AV. 76V. ¿Cómo pega? Se siente lentísima. Bueno, sí, después de la cosa con la que venís jugando, todo va a ser lento. Tenés una licuadora a las manos y de repente agarrás unas tijeras y no vas a cortar a la misma velocidad. ¿Qué ligamos? Boomerang. Y un Resit Holy. Buu. Bueno. Está bien, no importa que sea muy lento si rompe todo de un saque. Bueno, hasta ahí llegamos a romper todo de un saque. Ah, ese no le mostré un golpe, ¿no? Sos una cagada, Namakura. Devolveme mi shotel y... Y me erré un sword. Por la duda me voy a sacar esto porque ya viste como la vengo ligando. Soy bastante manco. ¿Ves? Estoy yendo a la habitación donde está todo oscuro, ¿no? Ahí no puedo pasar. Pero no había más nada por el camino. Ok, ahí no puedo hacer nada. No sé qué me dijiste. Creo que dijo a Lugar, no veo un pomo acá. Vamos a buscar otra cosa, me dijo. Así que yo le voy a hacer caso a Tinkerbell y nos vamos para el otro lado. Tenemos que enfrentar a Gran Falloon. Y descubrir si tenemos más progreso por ahí. Pero esto no se rompía. ¿Había cosas adentro? Bueno, algunas cosas conseguimos, ninguna útil, pero... ¿Qué es eso? ¿Vas a chupé? Yo quiero. Yo acepto. Y bueno, me tirés a esos Kamehame Berreta que yo hago doble ataque con mis armas que están buenísimas. ¿Qué es lo que es eso? Nada de eso yo, nada de eso yo. ¿No era el doble salto? No, el doble salto no es. Ahí va. Red Rush, ahí tenés la espada oxidada. Y más anillos de oro. Un Boomerang de fuego. Bueno, no hubo nada útil por acá arriba. Este cosito es un grisimo. Y vamos a ver cómo nos va con Legión barra Gran Falloon. En todos los demás que se lo hayan se llama Legión. Acá me saqué uno. La verdad hasta nos podríamos poner el super anillo a ver qué pasa. A ver si ahora en la Ligo 40 o qué. Ya te bajó un pedazo. No necesitamos romper todo porque ya sabemos lo que pasa si hacemos eso, ¿no? Me voy a mandar una cagada. Yo la otra vez que le rompí todo. Guarda. Guarda. Podemos. Bien. Podemos abusarnos de esta espada que tiene volcando. Y lo matamos de acá lejitos. Y ya. Listo. Así no fue ningún problema. También tenés una cosa que te sube como 40 al ataque. Es un abuso. Por eso es lo lindo de los randomizadores. Mira, nos vamos a sacar de encima. Si acá había algo que valiera la pena. O el progreso estaba yendo a dar vueltas por el castillo con las botas de gravedad. Bueno. Si me lo permite, se une. ¿Qué tenemos? ¿Un tarjetín? ¿Qué tarjetín va a ser? El sword. Ahora van acá. Yo estoy acá abajo. ¿Volver a pata? ¿O me tomo la tarjeta de la librería? Creo que me conviene volver a pata porque tengo el teleport. Tarjeta de la librería también me deja cerca de un teleport. Ahí va. Sacamos un HP creo. Me habían comentado que si le seguías pegando, no me acuerdo cuántas veces, te daba algo más. Pero no sé si funciona en el randomizado porque yo le pegué como 100 veces o no sé cuánto tuve. 50 seguro. No sé si llegué a 100, pero 50 tuve. Y no me había dado nada. También se puede ir a buscar en la torre del reloj algunas cositas. Ya puedo ir al jefe y probar si los anteojos que compramos, los poliglaces, son los de verdad. Y tenemos acceso al castillo invertido. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y ahora que miro voy una hora veinte de video grabado. Tengo que ir cortando. Esto va a ser un quilombo de guitarra. Así que, en fin, yo me voy a grabar que está por acá arriba. Que no es este, es un paso más allá. Y hasta entonces te voy a ir dejando un saludo enorme. No te olvides, tenés el link al randomizador y está así en la descripción. Y hay votación en el canal para ver qué hacemos a continuación. Creo que todavía va a estar abierta. Una semana va a quedar por ahí que vote quien quiera votar. Así que yo te agradezco un montón por el aguante. Se aprecia un montón. Y espero verte en la próxima. Entonces te dejo un abrazo enorme. Adiosín.